Es una sorpresa para ti y para los viajeros. Oye, te estoy hablando, te toca un baño, hoy te voy a bañar. Sí, ve que huele a perros sucios. Hoy es un gran día porque tenemos una sorpresa. Era para Crepita y también para ustedes. Entonces, actualmente estamos grabando el primer vlog desde nuestra nueva casa. ¡Sí! Miren, no tiene nada porque nos acaban de dar la chave ahorita y hay que meterle algunas cosas. Entonces, José fue a buscar a un cerrajero porque hay una puerta que no va a abrir y necesitamos que abra. Ahorita que venga, pues ya graba conmigo. Pero, es como un súper paso en nuestra vida. Para mí, es una meta cumplida que yo tenía en mi lista de cosas por cumplir. Y estoy muy feliz porque fue antes de los 30 y ahora sí ya puedo empezar a pensar en una familia con niños. Bueno, yo no me quiero un hijo, pero yo decía, es que ¿cómo puedo tener un hijo si no tengo nada que darle? Y ya por lo menos tenemos una casa. Un lugar donde vivir. Y para Crepita, Crepita llegó y corrió por todas partes a ver todo el lugar. Ahorita les damos un tour juntos para crear, pero tienen que sacar esto de mí. Estoy tan feliz. Ya después les platicamos cómo fue el proceso para conseguir una casa. Aquí está la abuelita, ya se acomodó ella. Yo les puse a abrir la puerta, pero ven, por favor, ya se la voy a buscar. No pude. Ella se salió por ahí, así que ya corre, ya conoció. Verá que sí, te gustó tu casa, mi amor, te gustó. Y como siempre, la vendedora, fascinada con Crepita. Está bien bonita, qué chiquita, es un amor. Y eso supiera. Le encantan las personas, a la bebéquita. Te amo, bebéquita. Pero es un día muy feliz para mí. Ya regresamos, eh. Y ya estamos en la nueva casa. ¡Sí! Aquí está, mi reino, a conocerla. Acerra también mi norichito. Hola. Y ya nos puse el aire y nos descargaron el hidro. ¿Y qué más? Extraer el hidro. Ya. Dos años. Hace mucho calor ahorita y nos llama, entonces mañana vamos a venir a ponerlo en la sala y a ver qué les parece. Y luego les platicamos ahora sí con seguir en la casa. Hace rato vino José y trajo los muebles de aquí, de abajo y pues todo lo que empaque yo en cajas. Está todo sin acomodar, pero es lo que voy a traer ahorita. Y mañana voy a venir con mi mami. Estaba arreglando y llegó él con un gift. ¿Qué me trajeron? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Sí! Un refrigerador. Es un nuevo regalo a mi suegro. Mi suegro es lo máximo. ¿No quedan que te sacara el carro? Yo creo que sí. Pues mejor bájelo y lo saco. Sí, porque no va a caber por la puerta. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Abre la más? No, no. No, ya la agotamos. ¿Sí puedes? No, no, no. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción! La agotamos. La agotamos. Estaba solo para que lo vendieran. Estaba solo para que lo vendieran. No tuvieron que acostar porque no pasaba. Por la barra y la cocina porque... Topa. Por esas parquecitas no. Se va a empatar y se va a ir. En Vio Express. Te hablan donde te hablan. Tienes una sorpresa. Ojalá dices tú o en un coche de bala. Abre tu sorpresa. Me vas a subir un pastel con una partícula. No sé. Aparte la sonrisa, la son en el volante. Soy una chihuahua de YouTube. Estas son. A ver cómo va a salir. Listo. No. Vean, son la corra. Ya hicieron su parte ellos. Y es un premio. De la boda. De los quince años. Están comiendo. Están así de... Grita, crema con los pelos. No, José. Sin morirse, eh. ¡Crema con los pelos! No. Ay, no. ¡Hola, viajeros! Voy por mi mamá y vamos a la casa a hacer lo de la cocina. Les voy a mostrarlo antes y un después. Y luego me van a acompañar a comprar el colchón para la casa y la tarima. Y... Pues a ver qué más. Y así quedó. Le pusimos aluminio en todas partes. Aluminio. Aluminio. Miren, estamos arreglando el cuarto y Ángela vino a ayudarme. Y encontró esto. Y le pregunté qué será que era y me dice que no. ¿Qué crees que es? ¿Qué parecería? ¿Un disco? Más o menos. Mira, lo que tiene adentro es cinta. Antes así eran las películas. Esa es una película, creo que es la de Rey León. En vez de un DVD o un CD o Netflix. Tenemos que tener esa y una caja negra así grandota. Que se llama VHS. Y meterlas ahí. Qué raro. Sí, y luego cuando se veías, tenías que meterla en una máquina que regresaba toda la cinta. Porque si no, no podías verla. Imagínate. En vez de explicar la Netflix, quiero ver esta película. No, o sea, quiero por la caja, meterla. Un rollo. Ah, ¿pero te gustaba? Sí, pues sí, pues era lo que teníamos. Bueno, te voy a poner una para que veas cómo se veían. Yo no sé cómo se veían. Ya sé. A ver qué más encuentras. También hace rato se puso a jugar con el sleeping bag. Se metió en él. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Y vio una... ¿cómo se llama el juego que acabo de sacar? Ah, y vio un juego... bueno, ese sí es nuevo. Se llama Banana Grand. Al rato vamos a jugar. Es como escrable, pero con menos reglas y puntos. Aquí está la bechita. Es sucio, miren. Se toca baño. Se toca baño. Se toca baño. Porque... Este iba a ser para... El papá de José fue muy grande. Así que hicimos el cambio. Se levantaron el que estaba aquí, el chiquito. Y ahora van a poner este. Ya que acabo de ponerlo, se los enseño. Este hombre es un todólogo, eh. Ahí está su... Su cómplice. Lo único menos fue que ese cómplice usó mi tabana limpia para meterla. Pero bueno. ¡Hola! Ahora sí ya está aquí José. Vamos a hacerles un tour rápido en nuestra casa. Y ahora sí ya tiene muebles. Para que vean cómo corres. Primero entras y de este lado hay una puerta. Que es un medio baño. ¡Tarán! Medio baño. Y luego... Pasan. Y... Está la sala. Esta sala es como un obsequio de José. Y las mesas de su papá. Este dentro de donde venía. Y luego... Está el comedorcito de mi mamá. Hace mucho cuando me salí. Y aquí está el jardín. El territorio. Y los aposentos de Cepita. Sí. Claro que hay que arreglarlo, ¿verdad? Porque está seco. Pero bueno. Pronto, pronto se arreglará. Aquí está. Presente siempre. Teniendo pasta. Y bueno. Ahí está. Allá está el cuarto de lava. Vecinos allá. Vecinos allá. Vecinos allá. Vecinos allá. Vecinos allá. Me estoy poniendo que levantar todo eso. Por seguridad. ¿Verdad? Sí. Ok. Y luego ya. Regresas. Y está la cocina. Y una barrita de desayunadora. Y luego. Vean. Ya pusimos reglas de la casa. Obviamente van más enfocadas a los niños, ¿verdad? Pero. También para los niños. Siempre, amor, en esta casa y paz. Sí. Y luego ya. Aquí está el territorio. Abajo de las escaleras. El territorio. De Buche. Es su pecera. La comida de otra casa. Y en este caso. Y se queda buena la bebé. Y se queda buena la bebé. En esta casa les hicimos. La rueda para que corra. Bueno. Acá en la cocina. Pasa a la cocina. Y está un cuarto de lavado. No tiene nada interesante. Pero es un cuarto de lavado. Sí. Ahí está. Y. Después subimos al segundo piso. Y. Siempre que entro en una casa con escaleras. Cuento que se han dado 10 escalones. Pero cuando estaba chiquita. Lo cuentaron una leyenda. De unas personas que se metieron en una casa. Que tenían 10 escalones. Y a ver. ¿Cómo se llama cuando el DC me dicen ¿es 40 cosas? No se. ¿Leyendas romanas? No, pero estas supersticiones que tiene la gente. Este es un cuarto que tiene una casa que está pensado para cuando tengamos un hijo, este es su cuarto. Pero como todavía no hay, es bodega. Y la pondré como para ese ejercicio aquí. Y luego está nuestro cuarto. No, el baño. Este es el baño completo. Adiós. Ahí es interesante. Y luego un cuarto. Este cuarto es muy importante. Como pudieron ver. Porque es el cuarto donde va a estar la computadora de José. Y el internet. Espera, sí, ámbrele. Este se apaga porque se va a la calle. Como no está tan grande, está fresco. La calle. Sí. Y aquí va su compra. Y aquí va el internet. Mañana. ¿Y yo te voy? ¿Qué vas a ir? ¿Como en el tercer cuadro? Como aquí, aquí. Ya, 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 ya. Y aquí se activa. Crepa. Muy bien, Crepa. Y el cuarto principal. Sí, nuestro cuarto. Ya por fin cañamos nuestra cama. Una cama de sentinueva. Este tapete es para Crepa porque ya no quiero que se duerman las sábanas. Por higiene. Así que tiene su tapete. Crepa. Tu tapete, Crepa. Ahí, muy bien. No te caigas. Ay, que chinguchas. Y ya, ese es el cuarto. Closet. Ventana. Espejo. Ahí. Lo lloro de ese. Y esa es nuestra casa. Bueno, y afuera tiene cosita. Eléctrica. Está padre eso porque va a ser más seguro. Y pues esa es la casa que tenemos hasta ahorita. Y está todavía pues muchas partes sin nada porque no tenemos muchas cosas. Pero pronto, pronto. Cuando se pueda, vamos a ir poniendo cosas. Conforme hoyamos. Aquí en lo más. Modo, sí. Pero bueno, en sí es la casa. Está muy bueno porque ya es nuestra. Ya todo lo que le hagamos es para nosotros. Es una inversión. Yo considero yo que muy buena. La verdad, nos tardamos como cuatro meses en todo el proceso desde que dije yo. Sí, él compró la casa. Y él dijo, sí, está bien. Y hasta que nos entregaron las llaves y firmamos. Pero en otro video se los pongo porque va a dejar que no sea tan largo y para que sean cosas diferentes. Para los que no les interesa. Y pues, ¿qué opinas tú? Súper padre. ¿Estás bien? Un poco, sí. Un poco. Muchos años, pero sí. Sí, nada más lo por el mejor. O sea, como fue con banco, pues es un crédito como de 16 años. Y con Infonavit como de 16 años. O sea, cosas así. Pero pues de todos modos sí vamos a tener que pagar una renta así luego. Y vamos a trabajar todos esos años porque tenemos que ir así. Está bien. Pero no se le interesa, amor. Y ya está, te quedas nuestra batifueba. Y pues eso era todo. Les deseamos compartir esto. Yo sé que nos hace muy felices. Y si te gustó este video, denle a like. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjenos sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una excelente vida. Bye. Música 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 ¡Gracias!